Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a recordar la música del mariachi y vamos a bailar una canción que ya conocemos. Esta canción se llama La Raspa, solo que ahora lo haremos con todo el cuerpo. Pon atención a las instrucciones. Muy bien chicos, pues el primer movimiento que vamos a hacer va a ser con las piernas. Vamos a contar hasta tres. ¿Listos? ¿Listos? Un, dos, tres. Lo vamos a hacer otra vez. Un, dos, tres. Y el segundo movimiento que vamos a hacer va a ser golpear en las piernas. ¿Listos? Sí. Un, dos, tres. Otra vez, vamos a contar nuevamente. Un, dos, tres. Ahora vamos a dar aplausos. Igual vamos a contar hasta tres. ¿Listos? Un, dos, tres. Otra vez. Un, dos, tres. Y el último movimiento que vamos a hacer va a ser golpear en nuestra pancita. ¿Listos? Sí. Un, dos, tres. Otra vez. Un, dos, tres. Ahora lo vamos a hacer con música. Un, dos, tres. 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 ¡Taminamos! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Alto! ¡Mamita! Un, dos, tres. 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 ¡Mamita arriba! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Estrellita! ¡Alto! ¡Pandita! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Esto es el otro lado! ¡Esto es el otro lado!